Música Nosotros desde siempre nos dedicamos mucho a los niños y hacemos talleres acá en el local entonces quisimos como acercarle esos talleres a los chicos y a las mamás que quieren que vuelvan y todavía no se puede Así que ideamos tres propuestas tres cajitas son una que se llama Letterbox que consta de una letra y cositas para decorar otra que se llama Cookiebox que es una receta en frasco siempre digo que en un abrir y cerrar de frasco tenemos la receta de las galletas y otra que es un picnic que trae cosas ricas para compartir si dejan a los familias esas son nuestras tres propuestas para el Día del Niño La gente puede contratar una de las cajitas bueno, encargarla y que sea un regalo también para compartir otra idea de regalo también Sí, sí, sí la idea es que cada familia tenga la opción de elegir la que más le guste a su niño y en función de eso se hace la reserva y bueno y después se pasa a retirar acá por el local el día sábado así el domingo ya pueden entregárselas a sus niños bueno, con cuánto tiempo anticipación hasta cuándo tiene la gente tiempo de reservar esta propuesta y la pueden reservar hasta el miércoles que viene hasta el miércoles 12 o hasta Gotaret Stock o sea, hacemos como hay que hornear pusimos ese límite para no sobrecargarnos en realidad hay que esté todo fresco fundamentalmente bueno, este tiempo se han reinventado y bueno, con mucho trabajo igual porque la gente festeja en casa pero no deja de festejar sí, fue difícil al principio como yo me pensé que nadie más iba a festejar que nadie más iba a encargar una torta entonces fue complicado pero después la gente se fue animando y aunque eran cuatro generalmente es una familia de cuatro o de tres siempre siguieron pidiendo tortas también los chicos de Tate Ti con sus cajas sorpresa nos invitaron a formar parte con nuestros dulces de sus cajas así que estamos muy agradecidos también por eso y bueno, ahí fuimos agregando también otras cosas desayunos, meriendas que eso nos está yendo muy bien era algo que nosotros no lo teníamos muy incorporado pero también lo agregamos bueno, la pastelería tiene esa magia ese color que se le da a la familia a la vida y ustedes lo han encontrado ahí también sí, sí, sí por suerte hemos encontrado distintas alternativas para compartir a nuestra forma con el festejo de cada de cada evento de las distintas familias o bautismo comunión cumpleaños bueno hasta hoy por hoy las famosas juntadas que bueno que se están haciendo esperemos que se puedan seguir haciendo y bueno es tratar de llevar un poco lo que nosotros hacemos con tanto amor a las distintas familias y la gente los puede encontrar en Instagram y ahí ver un poco bueno, todo lo que están trabajando sí, sí en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Facebook como Mariposa de Azúcar nos encuentran y pueden ver nuestras propuestas y la parte más linda de todo esto que fue la de acercar siempre nos llamaron siempre queriendo acercar o hacer saber que se extrañan y que tienen ganas de verse eso fue lo más lindo nos tocó una parte linda porque siempre acercamos cariños y afectos entonces nos llevamos la parte buena de esta de esta cuarentena y